Buenas tardes desde Puerto del Rosario, Fuerteventura, Islas Canarias. Estamos en la comunidad cristiana Elienay y hoy queremos compartir la palabra del Señor. Y la encontramos en el archiconocido libro de la Biblia en primera de Tesalonicenses capítulo 4. Y vamos a leer desde los versos 13 hasta el 17. Yo sé que ya ustedes han escuchado el tema de que seremos sacados de este mundo antes de la gran tribulación. Comentaremos un poco más acerca de ello. Dice así el apóstol. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos estos en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estar siempre con el Señor. Por lo tanto, hermanos, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Es tremendo la circunstancia por la que la iglesia estaba pasando y la desesperación que muchos estaban teniendo por cuanto ellos habían escuchado Maranata. Cristo viene y viene pronto. Cristo está a las puertas y ha transcurrido el tiempo y los años. Y muchos aún se ríen de nosotros cuando hablamos del acercamiento de Dios y ya está cerca. Muchas de las cuestiones bíblicas, de las profecías que encontramos en el libro de Daniel, en el libro de Ezequiel y en Apocalipsis, ya están cumplidas. Quedan algunas por cumplirse todavía y se ríen. Algunos niegan que la iglesia será quitada antes de la gran tribulación. Otros aportan que la iglesia será quitada a mitad de la tribulación. Otros no enseñan, sino ignoran por completo que la iglesia sea quitada en ese tiempo. Y sí enseñan la segunda venga de Cristo. La Biblia, si la miramos con detenimiento, vamos a encontrar en ella cómo está pautada en tiempos. Arpazo, con Z, viene en esta misma carta y significa tomar de repente sin advertencia. Es decir, que cuando hablamos de que el Señor viene, estamos viéndolo de dos formas, pero ambas se unen. Primero, viene por su amada para formalizar las bodas del Cordero. Y posterior a eso, ya entra en el periodo de la semana 70 de Daniel, donde empieza a desarrollarse el plan divino de Dios para el pueblo de Israel que se había quedado en el banquillo. No había jugado desde que en el año de la muerte de Cristo, ellos habían rechazado el mensaje. Dios los sacó del juego, pero no los anuló. Los sentó en el banquillo y en el momento oportuno los sacará a jugar la parte del partido. Que será en esa semana 70, complicada, difícil, amarga, triste, desoladora, que va a venir sobre la humanidad. Donde el pueblo de Israel será la figura principal sobre la que se va a desarrollar la promesa de la semana 70 del profeta Daniel. El pueblo de Israel va a sufrir muchísimo. Nosotros estamos en la era de la gracia. Estamos en la oportunidad que Dios brindó de recogernos y de sumarnos y adaptarnos a su iglesia, a su cuerpo como iglesia, como novia del esposo y luego como esposa del esposo. Hoy se está enseñando mal y apenas se predica de que Cristo está a las puertas. Está ahí. Israel es el termómetro que está marcando las pautas de la profecía. Israel mismo está deseando en el pensamiento de muchos que el Mesías venga, pero a su vez también está deseando como otras naciones que están en un desorden, en un caos moral, social, ético, político. Están deseando unificar en un solo gobierno para poder alcanzar lo que ellos entienden por paz y tranquilidad. Todo eso se está confabulando, ya se está preparando. Pero en ese periodo, la iglesia está esperando que Cristo venga a buscarla. La iglesia no está esperando a que venga el anticristo, que es el que va a reinar, es el que va a mandar en ese periodo de la semana 70 o los siete años que cuenta la profecía. Nosotros no esperamos al anticristo, nosotros estamos esperando a Cristo y aquí nos dice. Animando a la iglesia. A que aquella promesa que un día el Señor clarificó en la mente del apóstol Pablo. Por el temor que estaban teniendo es que se están muriendo los hermanos y no vemos el cumplimiento de la profecía. Entonces, Dios marca sus tiempos, lo que para nosotros es cronos y queremos exigirle a Dios. Dios en su tiempo ya ha otorgado que cuando menos lo esperemos, Él aparece. Ahí en el horizonte, pero no bajará a la tierra, sino que desde el cielo. El pueblo de Israel tenía la costumbre y el hecho de hacer sonar el sofá, el cuerno, para congregar al pueblo, para tratar asuntos, para ser notificados de algún mensaje de Dios, para preparar batalla. Y era un sonido estridente, fuerte. Nadie podía ignorarlo. A todos le llegaba el sonido. A todos nos llegará, a la iglesia en concreto, le llegará el sonido que dice aquí el apóstol, al son de trompeta y voz de arcángel, los muertos en Cristo, aquellos que murieron allí después de la muerte de Cristo, aquellos que creyeron van a ser levantados. Y luego los que quedemos vivos, si no hemos muerto ya, seremos arrebatados. Cristo no tocará la tierra, sino quedará allí, suspendido en el aire, en el cielo, y podremos verlo y seremos subidos hacia Él. El Señor está avisando de forma continuada, porque la iglesia, la que dice ser su novia, la que dice ser su esposa, está siendo negligente. Los pastores se están dedicando a predicar mensajes de sanidad, mensajes de agasajos, mensajes de entretenimiento, pero realmente no están enseñando la esperanza a la que estamos sujetos y en la que hemos creído. El Señor vendrá a levantar a su iglesia y va a venir como ladrón en la noche. No hay señales, no hay nada que nos avise. Por eso debemos vivir santa y piadosamente. Debemos romper con los rituales, las malas costumbres, la mentira, el robo, la codicia, los adulterios, la fornicación, estas mentalidades que la agenda globalista está metiendo en cuanto a la ideología de género, todas estas cosas que corrompen estos gobiernos corruptos, llenos de ladrones, con leyes hechas a sus medidas. Dios quiere establecer el orden en la tierra y lo va a establecer, pero en su tiempo. Y la iglesia permanece dormida y los pastores siguen meciendo a sus iglesias en las mecedoras y no les hace ver que la iglesia tiene que estar en un funcionamiento para cumplir el mandato de Dios de llevar el evangelio a toda criatura. La iglesia no tiene ya voz. La iglesia se ha quedado muda. La iglesia ha perdido el fruto del primer amor de ese encuentro personal con el Señor. La iglesia no siente misericordia por los perdidos. La iglesia es vaga. La iglesia es profana. La iglesia es adúltera. ¿Por cuánto ha sido permisiva y ha adoptado lo que nos impone? Tenemos que aceptar. Al que nace varón tenemos que aceptarlo si quiere ser hembra. Al que nace hembra tenemos que aceptarlo si nace, si quiere ser varón. Eso contradice todo el principio. La corrupción, no ha habido corrupción más grande y más detectable que la que estamos viendo en esta época. Aquí en nuestra España, la mentira, el engaño, el robo, todo está siendo tapado. Tenemos una monarquía que deja mucho que desear. Una mentira tras otra. Y todos tenemos que aceptarlo. No, usted no pierda su identidad como cristiano. Usted mantenga la verdad y la verdad es única. Cuando creemos en Cristo, creemos en lo que Él dice. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La Biblia es un libro que dice verdad desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es un libro que registra profecías que todas se han cumplido y unas quedan pendientes para cumplirse. Es un libro donde encontramos el consuelo, la dirección, nos enseña a ser humildes, a ser imitadores de Aquel que nos salvó, de Aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, nos enseña a vivir honesta y honradamente. Sin embargo, hoy las personas que componen la iglesia, no puedo hablar de toda la mayoría, no puedo decir que todos son iguales, pero sí una inmensa mayoría llevan un cristianismo lai, de vergüenza, degenerado. Un evangelio que no deja rastros de una fragancia buena que pueda atraer, que pueda ser deseable, sino más bien de una fragancia rastrera, sucia, ese mal comportamiento, esa forma de ser, ese engaño en lo económico, en lo sexual. La iglesia tiene sus vestiduras manchadas de suciedad y el Señor dice, vengo pronto, prepárate, está alerta, seremos quitados. Y Dios advierte en cuanto a todas estas cosas. A ti, a ti me estoy refiriendo que dices ser creyente y vives conforme tus principios, conforme te marca la sociedad. Y a la sociedad judía tuvo su tiempo, rechazó al Mesías. Dios no los anuló, no los desechó, los sentó en el banquillo. Y ahora les tocará jugar este periodo de la semana 70 de la profecía de Daniel. una semana de años que serán siete años donde el mismo pueblo judío hará pacto con el anticristo, con la bestia. Todos están confabulados y parecerán que hay paz en la tierra. pero van a conocer destrucción, van a conocer dolor como nunca antes lo han conocido. La historia y la profecía que hablaba en Ezequiel del Valle de los Huesos Secos, esa se cumplió allí con el dominio de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Seis millones de judíos fueron masacrados. Reflejando la profecía la vemos hecha allí en el libro de Ezequiel la vemos hecha en la Alemania nazi. Israel una vez terminado eso a los pocos años es reconocida como una nación, se le otorga un terreno y es reconocida como una nación. Israel ha vuelto varias veces a la tierra pero ninguna como esta. Ahora en esta ocasión y será la última ocasión dice que están viniendo de todos los países del mundo donde fueron barridos donde fueron a donde fueron esparcidos ahora están viniendo de todos los países del mundo aquellos que son descendientes de la raza judía para volver a formar la nación. ya lo que les queda lo que les queda es edificar el templo pero que todavía no aunque tienen todo preparado todavía no es el tiempo tendrá que haber una gran discusión para poder echar a los árabes de allí del lugar donde estaba construido del anterior templo donde ahora tienen la mezquita la cúpula dorada aquel lugar sagrado para ellos están ocupando el lugar donde va el templo donde los sacrificios donde se va a restablecer el lugar donde Dios estará en medio de ellos un lugar que también será profanado por el anticristo bueno las profecías que venían diciéndose tanto en Daniel como en Ezequiel se han ido cumpliendo falta esa parte ahora se está cumpliendo el regreso de los judíos de todas partes del mundo a la nación de Israel se le están ubicando porque es su nación es la tierra que Dios les concedió los eventos que van a venir posterior a eso a partir del capítulo 13 en adelante del libro de Apocalipsis ya no le corresponde al pueblo gentil es para el pueblo judío se va a desarrollar una serie de circunstancias y se va a desarrollar el juicio de Dios sobre la nación de Israel y sobre los gentiles que hayan quedado a ti que te llamas cristiano y que vives como quieras analiza tu vida y mira en el Jesús que tú dices que has creído porque si tú dices creer en Dios no puedes vivir de cualquier forma tú tienes que ser luz tú no puedes robar no puedes mentir no puedes estar engañando no puedes aislar dejar que otros hagan el trabajo mientras tú tienes el nombre de que estás vivo pero dice Apocalipsis tienes el nombre de que estás vivo pero estás muerto y Dios dice por cuanto ni eres frío ni caliente sino tibio te vomitaré de mi boca todos estos son advertencias que el Señor está haciendo a la iglesia hubieron siete iglesias que eran prototipos en aquel tiempo siete iglesias que enseñan las diferencias en cada una de ellas la Biblia es una sola la palabra de Dios es una sola la palabra de Dios es inamovible y ella va cumpliéndose en el tiempo en ella encontramos y nos muestra cómo debemos conducirnos qué debemos hacer cómo debemos honrar cómo debemos caminar y movernos cómo debemos actuar en cada circunstancia el nuevo testamento enseña claramente que Jesucristo vendrá otra vez vean allí el evangelio de Juan capítulo 14 y verso 3 y que aparecerá por segunda vez es decir ya después de la gran tribulación va a venir pero ya cuando baje baja con la esposa porque qué sentido tiene y ahora Cristo viene nos recoge vamos con él al cielo allí está el tribunal de Cristo para la iglesia allí va a sacar a la luz cuáles son nuestras obras y todas estas cosas y luego se formaliza las bodas del cordel ahora qué sentido tiene que yo me subo al cielo con el Señor para formalizar ese matrimonio y vivir ya en las mansiones celestiales y ahora mi Señor se viene mil años a reinar a la tierra a los que quedan en la tierra porque ahí va a reinar con vara de hierro la primera vez vino como un siervo sufriente la segunda vendrá como un rey poderoso qué sentido tiene que él venga solo no la iglesia bajará con él para reinar en ese periodo de la gran tribulación el Señor le dijo a sus discípulos voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere y os preparar el lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo es decir les llevaré conmigo donde yo estoy vosotros vais a estar y está hablando de una permanencia eterna el evangelio de Juan capítulo 14 versos 2 y 3 Juan 14 contiene la primera indicación del Señor de que se regresará específicamente a buscar a los suyos aquellos que le han aceptado aquellos que le han recibido como su Señor y Salvador aquellos que han vivido acorde al compromiso con Dios vivir santa y piadosamente no se puede empezar a vivir en el cielo lo que en la tierra no se ha empezado Dios no puede entrar sin santidad nadie verá al Señor cuando naciste de nuevo se te fue dada vestidura de santidad blancas pero cada día en el caminar en el trotar diario una mentira alguna argucia cualquier cosita puede manchar esas vestiduras de santidad Dios no comulga con la suciedad ni con el pecado por eso nos dice debemos ser lavados vivir cada día dependiendo de Dios hablando con Dios confesando a Dios pero no callando y manteniendo que ese blanco resplandeciente de la santidad de Dios que ha puesto en nosotros se quede como un gris y se ennegrezca si no vive santamente guiado por el Espíritu Santo no puedes esperar poder entrar a la presencia de Dios y recibe esto dura cosa te va a hacer si te quedas atrás cuando el Señor venga por su iglesia porque entonces vas a vivir la tribulación que son los tres años y medio primero y luego los otros tres años y medio la gran tribulación donde los sellos las copas de la ira todo el juicio de Dios va a caer sobre el ser humano y gran parte de la población conocerá la mortandad terrible si entras en ese periodo de juicio terrible porque aún en ese periodo de la gran tribulación todos los demonios todos los espíritus malignos que andan purulando harán el destrozo más grande el desasosiego el dolor más grande el holocausto y las otras matanzas en la historia anterior se van a quedar pequeños para lo que va a ser el sufrimiento que viene Dios está llamando al hombre para preservar para salvar para llevarlo con él donde yo voy ustedes van voy a mi casa voy al cielo a preparar hogar para ustedes pero el hogar ese es un hogar hogar santo sin santidad no puedes entrar y la santidad viene por creer en Cristo arrepentirte aceptarle como señor y salvador y vivir porque tú puedes haberlo aceptado como tu señor señor y salvador y vivir de una forma despreocupada y aseguro que si vives de esa forma ese no es el Dios que la Biblia enseña y que ahí te puedes quedar ahí te vas a quedar y ahí lo vas a sufrir así que decide qué vas a hacer decide dónde quieres estar ahora es tiempo de reconciliar con Dios la mayoría de los cristianos evangélicos están de acuerdo en cuanto a la venida de Cristo pero también que es cierto y hay que decirlo que hay desacuerdo sustancial sobre cuándo ocurrirá decir lo contrario es mentir algunos están diciendo el señor vendrá a la mitad de la semana 70 otros decimos que el señor viene antes otros no enseñan que el señor va a venir a arrebatar a su iglesia arpazo sino que vendrá en la segunda venida pero hay que hay cosas anteriores a la segunda venida que tienen que cumplirse como son los juicios de Dios va a ser terrible la circunstancia hay ciertas similitudes entre los pasajes sobre el arrebatamiento y la manifestación gloriosa el regreso ya que ambos se refieren a eventos futuros relacionados con el regreso del señor sin embargo la similitud no significa que se refieran al mismo evento las personas que creemos que el señor vendrá antes creemos que hay diferencias considerables entre los dos aspectos de la venida de Cristo como para interpretarlo como dos eventos separados no tiene razón de ser que la iglesia esté bajo el dominio y el poderío del anticristo cuando ya esté en la tierra la iglesia la iglesia está esperando a Cristo no al anticristo la iglesia no estará bajo el poderío y el señorío del anticristo ni del falso profeta ni de la bestia no tiene razón de ser ese va a ser el tiempo del pueblo de Israel y de los gentiles que estén y que se queden en la tierra tengan cuidado clarifiquen esto en sus mentes y vayan aceptando por fe lo que la Biblia les va enseñando Cristo como para interpretarlo como dos elementos separados así que como las escrituras predijeron dos aspectos de la primera venida de Cristo su nacimiento en Belén y su muerte en la cruz también predijo dos aspectos de su venida el arrebatamiento y el regreso es decir el primero en el arrebatamiento el en la nube al son de trompeta y voz de arcángel en la segunda venida de Cristo es cuando él viene y deposita sus pies allí en Jerusalén sobre el monte dice que el monte se parte en dos allí es donde él va a reinar junto con la iglesia los siete años de la tribulación se ubican entre el arrebatamiento de la iglesia y el regreso de Cristo hay esa zona intermedia donde se va a desarrollar los que creemos que seremos quitados antes de la gran tribulación dividimos la segunda venida de Cristo en dos fases principales así que el arrebatamiento de la iglesia y la manifestación gloriosa o regreso de Cristo grávese esto en su cabeza no lo deje pasar en la primera fase nuestro Señor viene a llevarse a lo suyo tanto a los vivos como a los muertos para estar con él así que la inminente venida de Cristo que está aquí por eso dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche no se sabe la hora ni el día pero ya está cerca porque la sociedad está desatinada está desesperada no encuentra ya el engaño cada día es mayor la degeneración sexual es cada día mayor la aprobación del gobierno asesino del aborto que lo da como bueno cuando están abortando están asesinando cuando están queriendo cambiar la postura genética sexual con la que la persona nace y no se quiere identificar están cambiando los planes del creador y nosotros como cristianos no podemos aplaudirlo ahora déjenme que le diga nosotros no tenemos por qué atacar a las personas podemos enseñarles a las personas del amor de Dios de la obra redentora de Jesucristo no podemos imponerle a nadie pero tampoco podemos permitir que la agenda global todo lo que están haciendo para destruir el núcleo familiar sea destruido por aquellos que no quieren ni desean creer en Dios dura cosa les espera el núcleo familiar está compuesto por padre madre e hijos varón hembra hijos hembras y mujeres y hombres hay una y otra varón con varón díganme ustedes cómo va a terminar la creación no hay procreación mujer con mujer tampoco pueden procrear a excepción de que se les insemine no hay otra forma hay una confusión tremenda que se pone en las cabezas de nuestros hijos si los adultos se extravían haya ellos nuestra obligación está enseñarles del peligro del extravío y si quieren reconocerlo bien para ellos si no quieren reconocerlo haya ellos con su consecuencia pero debemos salvar a nuestros niños nuestros niños tienen su personalidad que debemos ayudarle instruye al niño en su camino y aún siendo viejo no se apartará de él instruyelo enséñalo a caminar a tomar sus decisiones y no que vengan estos bocas sucias o estos de la agenda globalista o estos de los gobiernos que han tomado la muerte y le han dado legalidad como es el aborto la eutanasia no 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 vamos a permitirlo en nuestras vidas vamos a pagar un precio muy caro y yo incluso creo que lo voy a pagar después de esta predicación o esta conferencia pero estoy dispuesto a enseñar que detrás de toda esta maldad que el ser humano está gestionando y satanás está gestionando hay un mensaje de esperanza un mensaje de salvación acabamos de pasar la navidad y la navidad no son fiestas regalos la navidad es recordar y aunque usted no crea que diciembre haya sido el mes del nacimiento del cristo bien yo no voy a entrar en esas discusiones pudo haber sido en marzo en abril pudo haber sido en diciembre yo lo que estoy celebrando es que el salvador vino a la tierra para rescatar a la raza humana del desastre tremendo que va a venir y luego la eternidad desesperante que les queda no habrá consuelo será llanto será sufrimiento aún a los ateos y aquellos que no quieren creer yo les digo imaginemos por un momento imaginemos por un momento usted no quiere creer y yo le digo que Dios existe usted no quiere aceptar a Cristo y yo le digo que yo acepto a Cristo imaginémonos por un momento que yo me muero y cuando me muero traspaso el umbral de la muerte a otro lugar cuando llego a ese lugar y veo que nada había pues nada he perdido pero si veo que hay todo aquello que la Biblia me estaba diciendo y no creo lo perdí todo pero si creo lo he ganado todo así que no hay motivos para no creer no se pierde si creo en Cristo y todo eso es real he ganado si no fuese real pues nada he perdido es más difícil el no creer que el creer el sufrimiento se hace más grande cuando no se cree que cuando se cree usted dirá esos son puros razonamientos filosóficos no la experiencia de vivir a los pies de Cristo se nota aquí aquí la tranquilidad el sosiego eso no tiene precio no hay precio usted puede tener riquezas abundancia puede comer marisco puede pasear en los mejores coches en los mejores yates en los mejores aviones del mundo pero usted no tiene paz la gente más rica del mundo muchos de ellos han terminado suicidándose lo tienen todo y no tienen nada un vacío tremendo espiritual que no lo llena la religión lo llena Dios lo llena el Señor el arrebatamiento se caracteriza como una transformación futura en la que Cristo viene a buscar a su esposa y la lleva a la casa de su padre ahí tienen el evangelio de Juan capítulo 14 verso 3 en primera de tesalonicense que fue la primera lectura que hicimos en los capítulos 4 desde los versos 13 hasta 17 y en la primera carta a los corintios en el capítulo 13 verso 51 52 nos apoya a desarrollar todo esto aquí toma a la iglesia como su esposa y mientras estamos esperando tenemos que estar preparados con las vestiduras de santidad para que cuando él venga buscarnos y nosotros salgamos al encuentro con él vayamos con nuestras lámparas encendidas con nuestras vestiduras blancas relucientes limpias es como la esposa que se atavía para el día de la boda se pone lo mejor va lo más hermosa posible al altar y cuando el novio llegado el momento le rueda el velo y ve su belleza ha merecido la pena esperar cuando el esposo nos reciba a nosotros aquí toma a la iglesia como su esposa y comienza las cenas de las bodas del cordero y debemos notar que en este banquete de boda ocurre en el cielo antes del regreso triunfal de Cristo apocalipsis capítulo 19 versos del 7 9 y del 11 al 16 en el mismo capítulo los que no siguen el esquema de los que creemos que seremos arrebatados antes de la gran tribulación pues ellos no pueden explicar de cómo la iglesia llegó al cielo antes del regreso de Cristo para evitar y para evitar esta batalla es más fácil aceptar lo que la biblia nos da por evidencia nosotros los que creemos en el arrebatamiento en que la iglesia será quitada ubicamos el periodo de 7 años de la tribulación entre el arrebatamiento y la manifestación gloriosa de Cristo dicho orden permite que se cumplan los 7 años de la semana 70 de Daniel y claramente separa a las dos fases de la segunda venida Daniel 9 24 y 27 allí habla sobre esa semana 70 el concepto del arrebatamiento se expresa con los términos bíblicos arrebatados arpazo primera y tesalonicense 4 17 y reunidos primera de corintios capítulo 5 y verso 4 el arrebatamiento tiene lugar cuando el señor toma la iglesia y la lleva a estar con él como dice en hechos 8 29 y en primera de corintios 12 desde el verso 2 al 4 apocalipsis 12 5 todos estos textos yo se los suministro para que usted compruebe la veracidad de la biblia los acontecimientos como se han de desarrollar no deje que nadie le especule y a usted que se llama apóstol que se llama profeta mentirosos ustedes hablan de lo suyo propio ustedes están llevando a la iglesia a la ruina ustedes están condenando al ser humano distorsionando la verdad bíblica sólo para tener un puesto visible en la sociedad cuando la eternidad sin Cristo es terrible se posesionan en un título adquieren una posición social para engañar para destruir porque ustedes no tienen llamamiento alguno el apostolado cesó cuando los 12 primeros fundamentaron la iglesia y el profetismo se puede hoy llevar el mensaje de salvación un mensaje claro ya no hay clarividentes un mensaje claro que está escrito el profeta el profeta recibía cuando no estaba escrito pero ahora está escrito y podemos llevar todos el mensaje de salvación por favor iglesia despierta los acontecimientos están ahí quizás esta noche te vayas a dormir y ya no despiertes o si te despiertas quizás ya no vas a encontrar a los que estaban en la iglesia vas a preguntar por ellos y van a haber muchas especulaciones porque son de todas las partes del mundo van a ser llevados los que conforman la iglesia de Dios y van a dar explicaciones que si los extraterrestres que si se marcharon a otro lugar y localizables van a buscar muchas excusas para no querer reconocer que la iglesia del Señor fue llevada fue quitada de la tierra lamentaciones y llantos que no recibirán consolación iglesia despierta iglesia vive cristiano que estás malnutrido nútrete de la verdad ora al Señor vive para el Señor no dejes que te sigan engañando y a ustedes falsos pastores que solo hacen entretener la congregación diciéndoles mensajes que quieren escuchar enséñenle la verdad y si no quieren estar por la misma puerta que vinieron que se marchen allá ellos ya han escuchado no cambie no tuerza no desfigure no transforme en lo que no es el mensaje de salvación el que cree en Cristo nace de nuevo y el que nace de nuevo hereda el reino de los cielos Cristo tiene una sola palabra el que a mí viene no le echo fuera a ti que me estás escuchando Cristo está así con los brazos extendidos rogando al Padre y esperándote para abrazarte porque te ama porque te quiere él murió para redimirte para salvarte para estar contigo eternamente para que ya no sufra para que no tengas llanto ni desesperación déjame que te diga algo yo estoy pasando en estos momentos un cáncer pero es algo que no me quita el sueño alguien me preguntó hace poco y me dijo no tienes miedo a la muerte y yo siempre he predicado sobre perder el miedo a la muerte yo le dije le digo mira me da igual vivir que morir si me muero me voy con Cristo y si aún sigo vivo Cristo está conmigo por tanto no tengo nada que perder hay alegría en mi vida nada traje y me llevo todo con el Señor mi alma vino tranquila sin haber cometido pecado manchada porque es un pecado heredado pero que luego yo en mi desarrollo he ensuciado y he puesto en práctica por tanto soy culpable pero con la muerte de Cristo mi aceptación de su persona de su sacrificio y que no sé cómo explicar que Él pagó por mí en la cruz del Calvario yo lo acepto con ganas con gusto ustedes no saben cuánta paz y cuánto gozo hay en mi alma no hay ningún temor como decía ahora mismo me lleva yo ya estoy preparado no tengo ningún temor a abandonar este cuerpo ni esta tierra porque sé que lo que me viene es mejor que lo que tengo y la esperanza de disfrutar de Dios de verlo cara a cara como Él es es lo que la Biblia te enseña y te lleva a sentirlo a sentirlo profundamente a convencerte no es que nadie me haya comido la cabeza no por eso hablo como hablo dependo de Dios para todo aunque tú me quieras hacer daño aunque me quieras machacar por las cosas que he dicho que Dios te perdone y si mi vida acaba pronto te sigo perdonando pero procura alcanzar el perdón de Dios ahora porque luego ya no hay oportunidad para ello que Dios te bendiga gracias por tu tiempo y por estar ahí escuchando y escuchando la verdad de Dios amén que Dios te bendiga